Ya no quiero vivir en este cartuelo Te juro que olvidarte yo no puedo ya Ya me voy ya, ya no hay donde trabajar Ya me voy ya, ando libre a trabajar Ya me voy, ya no quiero Me voy ya, ando libre a trabajar Ya no quiero ya, y duro te quiero Ya no quiero ya, y duro te quiero Amor, amor, amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video